Nos preparamos para un nuevo periodo académico. Recuerda que en la Universidad Continental contamos con Matrícula 1, 2, 3, un proceso que te ayudará a inscribirte de manera rápida y sencilla. Para iniciar, ingresa con tu usuario y contraseña al portal del estudiante Opción Ingresar. ¿Estás listo? Ahora ingresa a la opción Matrícula y empecemos. Paso 1. Prepárate. Revisa tu cronograma de matrícula. Atención a las fechas. Revisa tus pendientes y regularízalos antes de tu inscripción. Recuerda que podrás solicitarlos en la sección Trámites. Recuerda que en la sección Trámites puedes realizar solicitudes previas al Paso 2. Paso 2. Realiza tus pagos. Verifica el monto que pagarás por tu matrícula y primera cuota. Realiza los pagos en nuestros centros autorizados indicando tu DNI. Ten en cuenta que puedes realizar el pago en línea a través de las aplicaciones de BBVA, Scotiabank, Interbank, Banbif y BCP, o a través de tu portal del estudiante con una tarjeta de crédito o débito. Paso 3. Matrículate. Revisa previamente tu plan de estudios en el portal del estudiante y verifica las asignaturas que llevarás este período académico. Ingresa a Realiza tu matrícula, opción Matricularme y acepta los términos y condiciones. Accede a la opción Ingresar. Selecciona tu período académico actual y haz clic en Continuar. El sistema validará si cumples con todos los requisitos, como no tener deuda o trámites pendientes. En la pestaña Proyecciones se presentará la lista de cursos para este nuevo período. Observarás los detalles de período, código, nombre de asignatura, crédito y tipo de asignatura, incluso si se trata de asignaturas ligadas, en las cuales también te podrás matricular. Para elegir tu oferta horaria, dirígete al botón Ver horarios. Ten en cuenta que las asignaturas resaltadas en verde son las recomendadas para seguir el orden de tu plan de estudios. Si eres de la modalidad semipresencial o a distancia, recuerda verificar la sección Campus y los bloques a los que pertenece cada asignatura. Te recomendamos elegir la misma cantidad de asignaturas para cada bloque. Podrás identificar a qué bloque pertenecen ingresando a la plataforma Banner y eligiendo Ver secciones. En la columna Sección encontrarás si la asignatura está programada en el bloque A o B. Si la asignatura Inscribirte tiene la característica Ligadas, significa que tiene clases teóricas y prácticas, por lo que debes elegir horarios para ambos. Haz clic en Ver ligados, donde observarás el complemento de la asignatura, teoría o práctica. Ten en cuenta que también podrás elegir de acuerdo a tu oferta horaria el tipo de asistencia de tu asignatura, es decir, la forma en la que recibirás tus clases. Física, Asistencia al Campus. Remota, Clases virtuales. Física híbrida, Asistencia al Campus. O Remota híbrida, Clases virtuales. Para elegir la opción que más te convenga, dale clic en Agregar. Después de elegir, recuerda guardar cada asignatura en la opción Matricular. Para programar otra asignatura, regresa a Proyecciones y repite el procedimiento anterior. Si tienes cruce de horarios, conflicto de hora, aparecerá un texto en rojo indicando el detalle. Para ello, deberás eliminar la sección que no puedes llevar o elegir otro horario. Recuerda que por cada asignatura elegida tendrás que dar clic en la opción Matricular y te mostrará el mensaje Los cambios fueron guardados. Tu horario se actualizó con éxito. En caso necesites eliminar una asignatura que elegiste previamente, dirígete al panel de Resumen. Ubica la asignatura, elige la opción Quitar y confirma el proceso en el botón Matricular. Todos los cambios los podrás revisar en el panel de Resumen ubicado en la parte inferior. Ten en cuenta que iniciado el proceso, solo tendrás 24 horas para realizar alguna modificación en tu matrícula. Al finalizar, revisa tu consolidado de matrícula y tu estado económico para verificar tus próximas cuotas educativas. En la pestaña Horarios y opciones, podrás revisar tu horario final y enviar una copia a tu correo institucional. En caso necesites realizar trámites como asignatura multimodal, asignatura dirigida o rectificación de matrícula, realiza el proceso por la misma plataforma. Para conocer más sobre los procesos, puedes revisar la sección Contiguía en el Portal del Estudiante. ¿Listo para este nuevo período académico? Si tienes consultas, comunícate a nuestro Centro de Ayuda desde el Portal del Estudiante, al correo centrodeatención arroba continental.edu.pe, a nuestro WhatsApp o a nuestra línea directa. Universidad Continental, crea impacto positivo y trasciende.